Cuando la vi no pude remediarlo Se fue metiendo corazón adentro Y cautivado no hice ni el intento De resistir la fuerza de su encanto Quise escuchar su voz a ver si hablando Se provocaba en algún descontento Pero señor cuando escuché su acento Casi pensé en estarme enamorando Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Hay oxígeno para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Con su sonrisa magnética Y ese aire algo enigmático Se me esfumó a poco reto No sé si aparecerá No sé si vendrá Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Hay oxígeno para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Tú pensarás que no era para tanto Pero no viste nunca su sonrisa Y su cabello flotando en la brisa A aquella noche de sábado largo Esa muchacha como por encargo De mi imaginación a toda prisa Resulta ser que se acerca y me hechiza Cuando yo menos lo estaba esperando Oxígeno, esa mujer me da oxígeno Con su sonrisa simpática Con su presencia magnífica Hay oxígeno para mi sangre y mi espíritu Con la locura en el máximo Con el control en el mínimo Y ahora me ves como un náufrago Añorando tierra firme Pero no voy a morirme Sin cantarle mi canción De amor ¡Lleva! Simpática, magnífica, magnética, enigmática Pero como me gusta Ay, mírala bailando la salsa Cuando da una vueltecita La falda se le alza Simpática, magnífica, magnética, enigmática Pero como me gusta Este que está aquí atrás La está vacilando Como lo está contemplando Simpática, magnífica, magnética, enigmática Ay, ay, ay Pero como me gusta Tengo ya la locura en el máximo Tengo el control en el mínimo ¡Ale! Simpática, magnífica, magnética, enigmática Pero como me gusta Esa mujer me da oxígeno ¡Oh, oh, oh! Para mi sangre y mi espíritu ¡Yeah, yeah! Simpática, magnífica, magnética, enigmática No, no, no Pero como me gusta No, no, no No sé qué voy a hacer con ella No sé qué voy a hacer yo con ella Simpática, magnífica, magnética, enigmática Ay, 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 ay Pero como me gusta No hice ni el intento Ni algún movimiento Escuché su acento Y me estoy enamorando Sale pa' caí, se apaga pa' caí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.